Entonces vamos a ir Me va a gustar Gracias, muy bien Así, perrísimo es esta palabra Perra, así Estamos en primera fila nosotros Pues eso, yo cada vez se viven los shows Cuando se ven perronos los shows Neta, fue increíble O sea, muchos videos no subí porque tengo la pinche voz toda colera Y mi inglés tampoco no es tan bueno Y pues no lo subí Pero me quedé para el recuerdo Se cantaba poco, pero es increíble Salían una estrella fugaz Se abre el ojo, una estrella fugaz de arriba